Estaba pues ahí Jesús con los 12 discípulos y otra gente ahí, había mucha gente, como 50 personas habían ahí con él y entonces estaban todos aburridos porque era un domingo ahí y no tenían internet, la plataforma Netflix estaba caída antes no sabían ni qué edad, qué hacemos, qué pereza, entonces bueno Jesús como por animarlos un poquito y por hacer algo diferente les dijo vea, están viendo aquella montaña que está allá, ah sí, sí Jesús, bueno vamos a hacer una dinámica, cada uno coge una piedra y nos vamos de caminada con esa piedra, ah bueno y todos hicieron caso y cogieron unas piedrotas y bueno al hombre y todo eso y Judas que era el más perezoso y el más vago cogía una piedrita así de grande, una piedrita chiquitica y se iba jugando con ella ahí por todo el camino, entonces cuando llegaron, antes de llegar a la cima faltando como un kilómetro la gente le decía a Jesús, Jesús tenemos mucha hambre, mucha hambre, bueno cuando subamos allá a la montaña esas piedras que usted lleva se las voy a convertir en pan y se pueden alimentar y Judas todo aburrido porque le tocó un pancito así de pequeñito y todo aburrido, renegando, no y yo que soy el más comelón y vea el pancito que me tocó, no, qué pendejada, no, por aquí no vuelvo, no sé qué a seguirle cuentos a Jesús y no sé qué, entonces bueno, entonces Jesús dice bueno, vamos ahí a ir a aquella otra montaña, si quiere cambien las piedras, entonces bueno, todo el mundo ahí agarró las mismas piedras pero Judas ya la cambió, Judas no era pendejo y yo más hambre no voy a aguantar y se consigue una piedra pero grande, 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 le va hasta a Lidia a caminar con ella y bueno y caminen ahí la montaña cuando faltaba un kilómetro para llegar a la cima, le dice la gente a Jesús, Jesús tenemos mucha sed, sepan que nos comimos nos tiene pero sedientos, entonces Jesús le dijo bueno, vamos a hacer una cosa pues falta más o menos un kilómetro para llegar arriba a la cima, el último que llegue se queda sin gaseosa ¡Ay!